Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Alianza Lima va por su revancha ante Melgar por la vuelta final Liga 1 Bexson 2022 Recordemos que en la ida el equipo dominó ganó 1 a 0 y está a un paso de ser campeón del fútbol peruano Mientras que los blanqueazules harán todo lo posible para revertir el resultado y proclamarse bicampeón nacional Este juego está programado para el día sábado 12 de noviembre a las 8 de la noche hora peruana Tiago Nunes es el nuevo director técnico de Sporting Cristal De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, la institución celeste y el estratega brasileño pudieron llegar a un acuerdo Y esta será la primera experiencia del entrenador en la Liga 1 Ojo que Nunes vendrá al Perú con la firme idea de levantar al plantel de Sporting Cristal Y armar un equipo competitivo para la prueba que será la fase previa de Copa Libertadores Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video